Hola y bienvenidos aquí a un nuevo video más para el canal Les habla Jotagamer, un gran saludo chicos Pero bueno, antes que empezar con ese video de califiquemos los mundos del pvz Quiero que me ayuden con esta primera meta para hacer la segunda parte 30 like y la hacemos También no olvides de suscribirte aquí al canal, activa la campanita Comparte este video que te lo agradecería demasiado Y bueno, también no olvides de comentar Bueno, en este caso serían tus propias calificaciones Y bueno, ahora sí, empecemos Ya una vez dejando todo de un lado gente Empezamos con lo que es este primer mundo Que bueno, en este caso tenemos antiguo Egipto Tenemos a lo que es de plantas que obviamente ganamos El virasol, a nuestra repetidora También acá más o menos a nuestra lechuga iceberg Tenemos también acá una variedad de plantas Que bueno, creo que son 6 o 7 En este caso también tenemos a lo que vendría a ser nuestra comelápidas Tenemos a lo que es nuestra boomerang Y bueno, también tenemos creo que esta última planta Que es el bonchoy Que como lo pueden ver aquí estamos jugando Con lo que vendría a ser las plantas oficiales de este mundo Como jefe principal tenemos al doctor zombie de antiguo Egipto Como lo pueden ver está súper que bonito O sea, concorda a lo que vendría a ser la fecha en la cual estamos O el siglo en el cual estamos luchando gente Las plantas son buenas Las lecturas son buenas En este caso me gustaron también bastante las lápidas De los zombies no voy a hablar mucho Porque obviamente son todos los mismos zombies Solo que van cambiando el atuando nada más Así que no voy a hacer mucho énfasis en este caso Pero bueno, está súper que bueno El nivel, las lecturas en este caso A mí me ha gustado bastante Pero bueno, hablemos más ya de la calificación Más allá de todo esto Las plantas que vienen son un poquito No, no las mejores Yo califico 9 de 10 Porque bueno, estaba bonito el resto y todo esto Pero algunas de las plantas no es que nos ayuden demasiado O casi casi no las utilizamos Y bueno, cambiamos acá de mundo Estamos ya entrando a lo que es el segundo mundo Que es mares piratas Obviamente concorde a lo que es su escenario Con su nombre Está súper que bueno Acá yo tengo a las plantas oficiales Que vendrían a ser también lo que es Nuestro bocadragón Nuestra... Bueno, en este caso sería lanzamaíz Nuestra peta cereza Tenemos también acá Lo que es el pincho roca El pincho hierba Plantas del PBZ1 Tenemos también acá a nuestro frijol O frijoles, no me acuerdo cómo se llamaba Muy bien Pero en fin, al cabo Son plantas que ya habían estado en este... Bueno Ya habían estado en este juego Pero en su versión 1 Pero lo han vuelto a sacar acá en la versión 2 Está súper que buena También tenemos obviamente la tripetidora Una de las mejores plantas Que más o menos se lo utilizan ahí Para jugar tanto lo que es busque de penny Como torneos así al azar Pero chicos, en este caso Estamos calificando eso el mundo Tenemos acá el zombie El zombox de esta época De esta era El zombox pirata No me acuerdo muy bien cómo se llama Porque es bien difícil de aprender los nombres Así que bueno gente Con respecto a mi calificación Escenario y todo esto Corresponde correctamente A lo que es aquí El texto O el tema A tratar el mundo El escenario y todo eso Corresponde exactamente A lo que es acá Y a la calidad de todo La verdad los zombies No lo tomo en cuenta Porque o sea Vienen representados O lo único que le cambia Son los atuendos Pero está súper que buena Yo también le doy 9 de 10 Porque bueno la verdad Es que muchas de las plantas Tampoco no se las utiliza actualmente No se utilizan Casi la mayoría Algunas sí Algunas no Pero otras se las están tomando en cuenta Para próximos eventos Chicos Estamos por acá Y en el tercer mundo Que vendría a ser Lo que es Voy en orden Tenemos lo que es El salvaje oeste Como lo pueden ver aquí Tenemos a plantas representativas Que es nuestra Bipetidora Nuestra melompulta congelada Tenemos al frijole Creo que ahora sí se llama Frijole Tenemos a la melompulta normal Plantas del pvz1 La verdad Tenemos a la vaina también Tenemos a una de las plantas Favoritas mías Que es el junco eléctrico Siempre la llevo No es que porque sea mi favorita Le voy a dar el puntaje exacto Completamente Pero bueno Tenemos acá también A lo que es nuestra Nuez Nuez Cascarrabia Que creo que así se llama En el pvz1 No sé si tendría el mismo nombre acá Pero la verdad es que Una planta súper que buena Protege bastantes Tenemos acá Lo que vendría a ser Nuestro zombie Del salvaje oeste El zomboc Con el que tenemos que luchar Las estructuras Están bien definidas Las plantas están súper que buenas Para cruzar lo que es Este nivel Así que no es que Hay dificultad con cruzarlo Así que si hubiese sido En lo que vendría a ser En este caso Progresión lineal Lo hubiésemos pasado Sencillamente No hay ninguna complicación Porque las plantas Vienen con respecto Bien elaboradas Para este mapa O para este mundo Escenario Etcétera Etcétera Y bueno Esto les ayuda aquí A defender bastante Los zombies que vienen Vienen por si acaso Un toro Un toro Si aquí se implementaron También un toro Pero mi calificación Es 9 de 10 Porque la verdad Muchas de las plantas Tampoco no se utilizan Aquí en el juego No lo utilizan Casi la mayoría Por eso las pongo así En este caso también Correspondiente a lo que es Daño y todo eso Así al igual Acá tenemos el quinto mundo Que es cuevas congeladas Tenemos ahí plantas Representativas O las que más se ganan Aquí Son la pera O bueno La guardazolga chicos Esa papa caliente Que vieron ahí Tenemos también A lo que es El rotinado Tenemos por acá también A lo que vendrían a ser Nuestro lanza chiles Que bueno Creo que en realidad Son entre 5 a 6 plantas No me acuerdo muy bien Y bueno También tenemos acá Como planta representativa A lo que es La cebolla aturdidora Pero bueno En este caso ¿Cuál será Nuestro desafío final? O lo que vendría a ser Nuestro doctor zombie Aquí ya lo vamos a poder Ver a observar Que bueno En este caso Ya luchando Ya en lo que vendría a ser El día final Tendríamos a lo que es El zombi de cuevas congeladas Un zombi tipo mamuk La verdad Está súper que bueno Esta parte A mi me gustó bastante Lo que es el zombi mamuk El escenario La ventisca Y todo eso Y hasta más o menos Acá el Los Que bueno Creo que se llamaban Topos Creo que eran No me acuerdo muy bien O castores Bueno En fin y al cabo Yo le doy una calificación Exactamente De Más o menos Así Por decirlo así De evaluándole Completo a todo Bueno Yo le doy así Más o menos chicos Obviamente Es al criterio mío Ya saben En los comentarios Hoy ustedes me dejan Cuántos te opinaron Yo le doy 8 de 10 Porque bueno Se hace un poco complicado Ganarla aquí Sin el lanzachiles Así que bueno En fin y al cabo Ya empezamos A lo que es Este último mundo O lo que vendría a ser Ciudad perdida Como planta representativa De las plantas que ganamos Tenemos a lo que es La paralia Una de las plantas excelentes Cuando está a nivel 5 Y la utilizamos Con el trebolador Tenemos creo que acá también A lo que vendría a ser Nuestro aguijón rojo Bueno crack Les mentí Bueno en este caso No es el último mundo Si no es que vamos Ahí siguiendo 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 Hasta terminar Tenemos a la hoja dorada También tenemos A lo que es El aquí O el aquí Bueno en fin y al cabo También tenemos Al endurian Un poco difícil Este nivel chicos De ganarle La verdad ya La dificultad Se viene un poco más De encarecida En fin y al cabo Hay que ver La manera de como Jugarle Como ganarle Utilizar bastantes Técnicas aquí También tenemos ahí A lo que es Nuestro Doctor Sombo Que en este caso Viene un globo aéreo Así tipo Explorador Por algo Si bien me ha sido Perdido Así que va Concorde Todo a lo que Vendría a ser Ya la finalidad Del tema A tratar O sea El título De este Escenario O mundo Chicos En fin y al cabo Yo le doy 9 de 10 Porque O sea Está un poco difícil Si es verdad Y bueno Las preguntas Que nos dan No es que sean Las más efectivas En el momento De estar Luchando aquí Ya que miren Ahí por ahí Vemos que una Se escondía Y todo eso Llegamos ahora si A la última parte Del video El último mundo Que bueno En este caso Tendríamos a lo que Es futuro lejano Futuro lejano Tenemos al Pemelo Catonético Tenemos aquí El trebolador Plantas de Un alto calibre Como también El frijol láser Tenemos también Allí la hierba lupa Y bueno Una infinidad De plantas Que son súper Que buenas Al momento De estar Combatiendo Bueno En este caso Tenemos a lo que Es la nuez infinita Una de las habilidades Que nos permite Protegernos Bastantísimo Y también Nuestra querida Pomelo La verdad es que Lo utilizamos algunas veces Mucho Cuando viene En lo que es Mejoras rodales O vienen los que son acá Nuestros casilleros Potenciados Con lo que vendría a ser Rodano casillero O etc Etc Tenemos ahí El zonbok representativo Y bueno Etc Etc Chicos No tengo nada más que decir La verdad es que Para mí me ha gustado Bastante este mundo Tiene unas Muy pero muy buenas Plantas Y yo la verdad De todo corazón Aquí en este mundo No sé Cuánto ustedes Le darán en los comentarios Me hagan saber Sus calificaciones De todos los mundos Yo le doy 10 de 10 Pero bueno mi gente Hasta aquí ha llegado El video por hoy Próximamente Una segunda parte Cuando completemos La meta Y bueno ahora sí Gente Hasta la próxima Yo me despido Los quiero un montón Y un gran saludo A todos esos cracks Que ven mis videos Bye Bye Chau Saludos ¡Suscríbete!